Muchas gracias, soy Rosario López, y debo decirles que me siento muy orgullosa de acompañar a Beatriz en un día tan especial en el que presenta a Nuevo León su libro, Todas mis vidas posibles. Y debo decirlo, Beatriz, porque no es fácil empatizar con otros seres humanos, sobre todo cuando la vida nos ha tratado bien. En muchas ocasiones, en entrevistas anteriores, tú has manejado que tienes un excelente cargo, que tu vida ha sido bendecida, que se han dado las cosas como son, y sin embargo en este libro nos traes historias tan impactantes como la de la Beatriz, periodista, que acude a Ciudad Juárez y se encuentra con su muerto. ¿Cómo es que llegas a esto? Antes que nada, si se oyen, gracias por estar aquí, gracias por tu pregunta, que es una pregunta difícil, cuando dices del karma, efectivamente, que te quiero que se dio buen karma, yo estaba yo buscando madera para tocar. Madera, porque yo creo que eso es uno de los, de las cosas con las que nos enfrentamos a día, que en cualquier momento de nuestra vida, por un detalle mínimo, puede transformar. Y esto le pasa a la Beatriz, a la Beatriz periodista, y a las cuales contaremos más a menos de qué se trata la novela. Efectivamente, esta Beatriz periodista que quiere sobresalir, que quiere hacer un gran artículo, un gran reportaje, insiste para que la manden a Ciudad Juárez, y lo que encuentra es su muerte, que acaba siendo una, una más de las asesinadas de las muertas de Juárez. Es una historia terrible, y es una historia que cuenta la Beatriz ya muerta, es una historia real, obviamente, la tradición es que cuando tú hablas la muerta. Y también después se cuenta, desde el punto de vista de su madre, que es la Beatriz, eso siempre me recuerdo, que también se vuelve terrible, porque la madre y la hija hacen un pacto, un pacto de morirse juntas, para que no se extrañen, digamos, ¿no? Y la hija no logra cumplir esta promesa porque muere a esta señora Juárez. Entonces, ¿por qué escogía a una muerta de Juárez? Yo creo que para seguir hablando de un tema que es horrible, pero que nos estamos olvidando, ¿no? Es un tema de violencia, es un tema que ustedes todos están viviendo directamente aquí en Monterrey, y lamentablemente están viviendo en todo el país. Y es un tema del que hay que hablar, un tema al que hay que denunciar. Entonces, creo que es la historia más, escogiste la historia más dolorosa, más terrible y más actual que es esta periodista asesinada, como tantos periodistas han sido asesinados o desaparecidos últimamente. Sin duda, uno de los rasgos más importantes de este libro, y por lo cual me atrevo a recomendarlo, es esa coherencia, ese hilar perfectamente el proceso literario con historias de la vida real. Hablamos de esa Beatriz que muere ejerciendo su trabajo en Ciudad Juárez. Pero encontramos también otras Beatrices, como aquella que trabaja en un salón de belleza, que vive cumpliendo los deseos de los demás, y ella simplemente se olvida de sí misma. Esa es otra, para si se oye, no oigo, si se oye, es otra Beatriz, que efectivamente son historias leotrágicas todas. Cuando acabé la novela, dije, ¿qué tendré yo? Estuve con unas cosas extrañas. No, es una Beatriz, un poco, ahí sí del mundo de la ficción, porque se da cuenta que lo que ella sueña se convierte en realidad. Entonces, bueno, la mayoría de las mujeres que van a ese salón de belleza les dicen que sueña cosas específicas para que se convierten en realidad, y lo único malo es que lo que ella desea, lo que ellos sueñan, no se convierte en realidad. Una historia triste que se va a ir banando con esa Beatriz original, con esa Beatriz Rivas, que un día de su vida, uno que parecía que iba a ser normal, recibe correspondencia de una cárcel, en donde un hombre que está esperando el momento de su muerte se siente identificado con lo que escribe Beatriz, y se encuentra con ella a través de sus propias palabras, me gustaría Beatriz, si se pudiera, para que nuestro auditorio esta tarde conociera.